Hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantaran mis canciones y yo canté una o dos en contra de ellas de pronto que se acerca un caballero su pelo ya pintaba algunas canas me dijo, le suplico compañero que no hable mi presencia de las damas nosotros simplemente le dijimos que hablamos de lo mal que nos pagaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron me dijo yo soy uno de los hombres que más ha soportado los fracasos pues siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha a pedazos a nadie le reprocho mis heridas se tiene que sufrir cuando se ama los días más felices de mi vida los he pasado al lado de una dama pudiéramos morir en las cantinas mas nunca lograríamos olvidarlas mujeres, oh mujeres tan divinas no queda más camino que adorarlas mujeres, oh mujeres tan divinas no queda más camino que adorarlas no queda más no queda más no queda más que otra vez no queda más que en elhora которые hablan en la que siempre aunque a addicted